Bueno amigos, estamos yendo a una nueva aventura de pesca Como pueden ver, se aproxima la tormenta Estaba muy caluroso Y como somos pesca extrema, le hacemos honor a nuestro emblema Y vamos a darle igual con todo Bajo agua, con tormenta, sin tormenta, con sol, sin sol Le vamos a dar igual Bueno, y fue cuestión de minutos nomás para que se largara El primer chaparrón Pero sigue estando caluroso Y la fe sigue intacta Así que... Vamos arriba, vamos a darle con todo Que a veces las mejores pescas se dan así cuando está tormentoso, cuando está lloviendo Más de uno se va a haber identificado que le ha pasado que No pica, no pica y empiezan a caer unas gotas y se activa el pique Se vino con todo Hola que tal a todos, yo soy Aquiles de pesca extrema Y bueno, así de esta manera le damos comienzo a esta nueva aventura de hoy Una pesca diferente Con el tiempo con lluvia Y bueno, miren lo que es el cielo, ya está lloviendo Y bueno, vamos a probarlo Vamos a ver si tenemos suerte Miren lo que es el campo Ya estamos en el campo Andamos recorriendo un poco A ver si pueden ver La verdad que hace falta lluvia Hay una sequía terrible Pero bueno Los dejo con las imágenes Y quédense hasta el final que va a estar bueno este capítulo ¿Seguimos? Vamos arriba Bueno amigo Me da pena ver esto Llego al Tajamar que Es una lagunita linda Que si toda la vida vine Miren con lo que me encuentro Una tarahira muerta ahí Otra tarahira muerta ahí Y ahí tenemos la tercera Tarahiras laguneras muertas De la sequía que hay Da pena ver esto Un lugar que no entra nadie Que uno cuida La seca termina con todo Bueno, acá tenemos las pisaditas de las gallinetas De las garzas Y las bostas de las nutrias Creo que la nutria está ahí Está metida ahí Porque está fresca la cueva A pesar que tiene pasquito en la entrada Está húmeda dentro Así que algo debe tener Bueno amigos Acá llegamos a la laguna que yo les contaba Que tiene una isla en el medio Miren que divino que está esto Para la tarahira Está espectacular Miren esos bordes con esa vegetación ahí Aparte allá hace como Como un remancito Que ahí mismo voy a ir ya A tirarle a la tarahira A ver si sacamos alguna La tormenta sigue como pueden ver Pero le vamos a intentar Bueno, recién tiramos dos aparejos Ahí tenemos uno Y ahí tenemos el otro Estuve tirando un par de señuelos Y está muy quieta la cosa Es muy temprano todavía No son ni las 3 de la tarde Está precioso lugar la verdad Pero está Seguimos esperando Vamos a esperar el pique ahora Con los aparejos Y ahora cuando caiga la tardecita Vamos a estarla buscando Con un par de señuelos Tenemos el pique ahora Las más en las de señuelos Que se aceleró Que se aceleró Y ya está No es el pique Que se aceleró Que se aceleró Vamos a esperar Gracias. Bueno, gente, comenten si alguna vez les pasó esto. Miren esto. Ahí, una anguilla. Con la cabeza ahí para afuera del agua, miren. Vamos a ver si podemos... Si podemos poner la comida en la boca ahí, a ver qué hace. Vamos a ver. 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 Bueno gente, para todo aquel que no sabe, esto es esponja de campo, miren lo que es. Bien esponjoso, parece un bizcochuelo. Esto la gente de antes se ponía en las heridas con leuco y así se curaban. Esto nace acá en el campo, por eso tiene el nombre de esponja de campo. Gracias. 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 Amigos. Ya les muestro. Acá estamos con otra captura. miren la pigmentación del color de la lagunera esta. medio azulada. no se si se llega a ver bien ahí. Gente, miren si habrá vida acá. miren la libra allí. miren la libra allí. la lleva una, a ver. allí está la libra, echadita. ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va para el chico. clima netnicical. Ahí quedó. Ahí quedó, ahí se quedó bien quietita. vino a comer el verde ahí. vamos a dejarla quietita nada más. que siga su rumbo, ahí se va. Bueno miren la pesca extrema. Así, de esta forma, finalizamos la que fue el día de hoy. una pesca distinta, diferente y una pesca lloviendo, prácticamente . con tormenta eléctrica, paraba, levantaba viento, recorrimos varias lagunas tras un pique, estaba difícil la cosa hasta que cedió, pero siempre con la mejor, siempre con humildad, siempre con la mejor onda, y bueno, siempre tratando de compartir con ustedes lo que es tanto, sea alguna captura como imágenes, para todo aquel apasionado de la naturaleza, de la pesca, como yo, y bueno, les mando un fuerte abrazo para todos, y muchas gracias por estar ahí siempre, y vamos arriba, vamos a seguir creciendo, que esto es una familia. Hasta la próxima, un abrazo para todos.